Adiós mi amor, debajo de este cielo rosa y yo, sea a la derecha y tu física a la izquierda De amor y yo, nunca me voy a olvidar de ti, antes de expresarte en mi amor, mi corazón no puede decirlo Una lluvia de verdad, los de rosa nos plena, son como una suave melodía Te verás todo juzgar, con un profundo esclavo, a la rosa te amo, te amo Y por siempre te amo, te amo